Con una inversión superior a los 29 millones de pesos, el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila Villegas, inauguró la Clínica Integral Universitaria de la Universidad Estatal del Valle de Toluca. Se estima que esta clínica pueda brindar un apoyo o consultas externas a posicionalmente de 15 mil al año, es algo muy importante. Herubiel Ávila explicó que los pacientes que acudan a este lugar recibirán atención por parte de profesionales en quiropráctica, acupuntura y gerontología, así como de los alumnos que cursan dichas carreras, avaladas por la Secretaría de Educación Pública y que cuentan con profesores con preparación en Estados Unidos y España. Estamos hoy cosechando, inaugurando esta clínica que servirá para la atención de su formación, de su práctica y también va a dar apoyo muy importante a los habitantes de esta región. Esta clínica también contará con un área para realizar ejercicios Qigón, que es una rama de la medicina alternativa que ayuda a eliminar dolores y tensiones. También contará con dos salas de espera, dos de rayos X, área de rehabilitación con espacios para hidromasaje terapéutico, sala de usos múltiples, dos aulas de docencia y 44 consultorios de quiropráctica, acupuntura y gerontológicos. Ustedes van a velar por nosotros, van a cuidar de nuestra salud, de muchas, de cientos, de miles de mexiquenses, de sus propias familias. El gobernador estatal anunció la construcción de otros espacios en esta universidad como un edificio para los 18 aulas y 22 cubículos para profesores, uno más que contará con explanada interna para eventos, oficinas, salas de juntas, auditorio y cubículos para clases de extensión universitaria e impartición de idiomas, así como laboratorios de gerontología, fitoterapia, bioquímica, histología, métodos quiroprácticos, acupuntura, rehabilitación e imaginología y una biblioteca. Por su parte, el presidente municipal de Ocoyoacac, Alfonso González García, expresó su agradecimiento al gobierno estatal por este tipo de acciones y refrendó su voluntad de trabajar de la mano. Queremos trabajar hombro a hombro con nuestro gobernador, amigo, queremos trabajar y que vea que su visita, que no sea la única, que van a ser muchas más. Para Teburbana Noticias, Tatiana Flores.